Hace tres años ya que el grupo de alumnos que hoy están en cuarto año se han interesado por la obra de la protectora de animales en nuestra ciudad y de alguna manera hemos querido acompañar esa obra transmitiendo los valores del cariño y del cuidado por las mascotas y la tenencia responsable de animales. Entonces ese ha sido un poco el objetivo que nos convoca a acompañar un año más a PRODEA con una colecta solidaria que se va a realizar el día viernes en el turno matutino. En esta oportunidad quiero destacar muy especialmente la atención que han tenido los directores del Liceo 1, del Liceo 3, del Liceo 4, del Liceo 5, del Liceo 6 y de la Escuela de Administración y Servicios de la UTU que también van a sumar los esfuerzos a esta colecta. El año pasado, que fue la primera oportunidad, se había sumado Liceo 3 y UTU. Este año quisimos cubrir más manzanas de la ciudad y se les pidió a los directores la colaboración de alumnos de otros liceos. La verdad que esto es un acontecimiento que, no por repetido, deja de tener para nosotros un gran significado. Primero, por el hecho en sí de que una institución educativa organice esta jornada y coincidiendo en esta oportunidad con que el viernes 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales. Nos congratulamos también, como decía la señora directora, del apoyo que hemos recibido de varios Liceos de Salto que se sumaron a este evento. Esto para nosotros tiene un doble valor porque, sumado al beneficio que para nosotros es muy importante desde el punto de vista económico, fundamentalmente lo que rescatamos como más valioso que el dinero que se puede recaudar es la actitud de los jóvenes creando conciencia, cosa que hoy por hoy no es un tema fácil, pero cuando son los propios jóvenes que toman la iniciativa pensamos que para ellos no hay nada imposible, para los jóvenes no hay nada imposible. A veces los mayores somos los que nos ponemos, a veces algunos topes, algunas barreras invisibles que los jóvenes por su empuje, por su limpieza espiritual y mental no la tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!